Arte, la otra cara del cerebro, con llano, o jano. ¿Ustedes recuerdan? Esto es de los romanos. Y era aquella forma que miraba hacia el pasado y hacia el futuro. Y por eso es enero, es jano, porque ve a diciembre y ve a febrero. El cerebro es muy similar. Tenemos una mitad que tiene ciertas propiedades y la otra mitad que tiene las otras propiedades. Como decíamos, el cerebro izquierdo habla, escribe, entiende el lenguaje. El derecho hace arte, pintura, música. Y se unen de modo especialísimo por lo que se llama el cuerpo calloso. Que sabes, son billones de fibras que van de un hemisferio al otro. Y entonces se convierten en una unidad donde la lógica y la parte emocional se juntan en un estado funcional. ¿Qué es el arte? Una expresión motora que conmueve emocionalmente. Ejemplo, el terror a lo desconocido. Buscando una figura que pudiera decir esto claramente. Nos recordamos de Colón. Y nos recordamos del miedo que tenían los marineros de que iban a caer. Que el Atlántico se terminaba. Y ustedes recuerdan que la cuestión del huevo, porque si nos vamos a morir. Falso. Pero de todos modos, muy poderoso. Eso impidió que América se hubiera descubierto tan tarde comparado con el resto. Ahora, hay otras cosas que son muy interesantes. Vamos a hacer una cosa bien rara. Esa polilla. Polilla de la muerte. Que lo piatro. Tiene en la parte de su espalda algo que parece una carabela. Una de las personas que todos queremos de hace mucho tiempo es Salvador Dalí, Coco Chanel. Estamos hablando del siglo pasado. Estamos hablando de la gente, el tipo de gente que cambió de modo profundo los aspectos del arte que hoy gozamos. Y si damos un par de pasos y encontramos unas cosas rarísimas. Pongamos en la película fantástica, El silencio de los corderos, de John Demme, con Jodie Foster. Encontramos la polilla de la muerte. Pero si miramos con cuidado, la carabela es un poco diferente. ¿Y de dónde sale esa calavera? Miramos con más cuidado la calavera rara. ¿Y quién es? Es Dalí con mujeres haciendo fotografía. ¡Eso es arte! Cruel, pero precioso. Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a difundir las ideas del arte. Y se empiezan a caracterizar por su claridad. Y a veces por su originalidad. Los humanos tenemos un gran cerebro. Pero olvidamos que somos el cerebro y no la marioneta que controlamos. Entonces, uno dice, eso soy yo. Nos pedimos, como decía en su momento, en el espejo por la mañana. Y uno dice, no, es que estoy cómodo, hay que arretar, en fin, ¿no? Pero uno piensa que eso es uno. Pero vamos a desnudarlo. Le quitamos la piel. Y le quitamos, empezamos a quitar los músculos y terminamos con el esqueleto. Definitivamente, esto es simplemente un títere. Y la verdad está dentro de la cabeza, en un cerebro, en un ataúd de hueso. Que es incapaz de entender de su propia existencia. Y cree que es este sistema, esta marioneta. Bueno, sigamos entonces. Y esto es creído, esto es perfectamente creído. A mí me llamó la atención mucho el niño. Cuando oí que Rajmaninov, que tenía unas manos increíbles, creía que la tocada del piano estaba en sus manos. A tal punto que, ustedes saben, quiso que les cortaran las manos cuando se murió y que las tuvieran. Porque ahí estaba el arte. Que claro, no es verdad. Y entonces siempre hemos estado medio hipnotizados por la realidad externa y casi nunca la realidad interna. Pero, ¿cómo podemos medir? ¿Cómo podríamos hacer un experimento que nos explicara directamente cómo es que funciona el sistema? Hay unos experimentos preciosos, dentro de los cuales está Jarbus, que resolvió poner una pequeña chupa en la parte de afuera del ojo y poner un láser, de modo que se pueda mirar el movimiento de los ojos. Y puso enfrente una figura. Entonces, ¿a quién puso a Nefertiti? Y la pregunta es, ¿qué hace uno cuando uno mira a Nefertiti? ¿Cómo se mueve el ojo? Y vemos que el ojo dibuja lo que está viendo. Lo podemos sobreponer. Es perfecto. Le digo a los estudiantes, cuide donde mire. Porque mirar es una manera sutil de tocar. El terror cambia de nuevo la percepción del mundo. Aquí va su huaquero lleno de oro y teme a los pieles rojas. Y empiezan a aparecer uno aquí, y otro allá, y otro aquí. Y otro aquí, y otro aquí, y otro aquí, y otro aquí, y otro aquí. ¿Cómo es que no lo vimos? Porque no teníamos el estado emocional necesario. Ah, hay pieles rojas por aquí. Fíjense el poder perceptivo que tiene la emoción. Esas son cuestiones que nos enseñan mucho de cómo funciona el sistema. Bueno, y la teoría neuronal, cómo funciona el cerebro, ¿a quién se la debe? A otro hispanoparlante, que se llamaba Santiago Ramón y Cajal. Español, aquello. Se le cayó un poco el pelo, pero en fin, encontró la reacción negra y encontró y demostró que todas las formas multicelulares tienen cerebro más o menos complejos. Esa es la lombriz de tierra y encontró que hay axones y hay sinapses, en fin, muy similar a lo que ocurre en animales un poco más evolucionados. Pongamos el lobo óptico de un reptil. Lo mismo, neuronas y conexiones sinápticas. Y, en nuestro caso, la médula espinal, el mismo tipo de elemento. Somos una evolución, no solamente somática, sino del sistema nervioso. Vamos a poner esto a prueba al máximo. Esa es una preciosa música. No hay nada que decir. Que tiene un ojote, la cual es más increíble. Y si uno trata de tomarla, es muy difícil, porque ve muy bien. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo somos? Si vamos a mirar al ojo nuestro, vemos que los ojos, claro, se cruzan y porque hay un lente, las vías tienen que ser cruzadas porque si no, no se haría adentro la representación del mundo externo. Entonces, el cruce es necesario. Bueno, y en una mosca también será necesario. y en una mosca es necesario. Y esta es un millón de veces más chiquita. No tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la arquitectura de las neuronas. y todos vivimos en la Tierra, todos tenemos las mismas propiedades de capacidad de tomar luz y por lo tanto todos tenemos intrínsecamente la misma geometría. Y esto ocurre en algunas cosas. pues yo le decía a mis dientes, miren, un reloj enorme, el Big Ben, pesa cinco toneladas. El reloj de pulsera más pequeño, es menos de un gramo, es cinco millones de veces más pequeño, pero igual de puntual. Entonces, empezamos a entender que la capacidad computacional física de los objetos no están relacionados con su masa o su tamaño. Y esto es importante porque vamos a ver un poquito respecto al cerebro de otros animales fuera de los humanos. Segundo, de las cosas más importantes que tenemos en comunicación es la expresión de sentimientos. Aquí, Messi Ducharme hace muchos años vio estimular directamente la cara y ver si era posible cambiar lo que uno ve como un estado emocional. Este señor que es sumamente directo y parco, tenía una cara de lo menos distinguida posible. entonces le pone un par de electrodos en la parte de arriba y estimula. Dice, no, este está bravo, está de mal humor. Y lo pasa a otro lado y dice, no, horror, dos electrodos aquí y dos abajo. Entonces, no, no hay emoción, es simplemente la activación de los músculos. Y entonces nos da ideas que no tienen nada que ver con lo que está pasando dentro de la cabeza. Y claro, lo mismo pasa y se estimulan los nervios de la periferia, entonces se ríe. Entonces, fíjese, cuán simple y cuán extraño es que algo tan sumamente poderoso como las sensaciones emocionales que dan la cara son simplemente contracciones musculares. pero hay que verlo para que uno realmente entienda de qué está atrás la situación. Ahora, hay otras cosas sumamente interesantes como esta, pongamos, que son una persona tocando saxofón o una mujer. Entonces, tenemos aquí a la derecha un ojo y aquí al otro y es una mujer. Y esta, claro, saxofón. Es la misma estructura visual y lo que estamos haciendo es cambiándole el valor intrínseco. Vemos dos cosas y podemos ir de la una a la otra rápidamente. ¿Cómo es que está pasando eso? Y está pasando porque resulta que la visión siempre es la misma, pero la interpretación es diferente. Entonces, dos cuestiones, la entrada sensorial y lo que hacemos con ella, como dos cosas diferentes. les pregunto, les voy a hacer una pregunta. ¿Esta bailarina está rotando hacia la izquierda o hacia la derecha? A la derecha, ¿quién ve? ¿Y a la izquierda? ¿Y quién es capaz de verla rotando para un lado o para el otro? Me han dejado esta? Esta es la primera vez en mi vida. No, esto que les voy a decir es serio. No, la mayoría de la gente no es capaz de ver en una dirección o la otra. Para poder hacer eso se requiere un cociente de inteligencia de por lo menos 120. No, no, no es mentira, es verdad. Ustedes realmente están bien cerebrados con gracia. No, enhorabuena, nunca había visto algo así. Posiblemente la espera fue el problema. el cerebro es un grupo de neuronas interconectadas. Eso es todo lo que hay adentro. Entonces, todo lo que somos es la estructura funcional que generan las neuronas dentro de la cabeza. Y entonces, ¿cómo es aquello? El cerebro, si uno lo mira bien coloreado, es una belleza increíble. Esos son todos los cuerpos de las neuronas y todas las dendritas que son las arbolizaciones que utilizan para comunicarse. Y se pueden, eso se puede estudiar, se puede cuantificar. Y entonces, entiende uno que esto, esa anatomía, estas cosas generan el pensamiento y generan la emoción. Y aquello es absolutamente fantástico. Es decir, es una cosa que si uno hubiera dicho hace 200 años, posiblemente lo cuelgan o lo matan o ambas. Claro, hoy con computadores se pueden hacer demostraciones muy perfectas de exactamente cómo es la integración neuronal, cómo es posible que un cierto número de sinapsis produzcan un potencial de acción. En fin, ¿para qué sirve esto? Sirve para poder sacar los principios de computación cerebral y ponerlos en máquinas y tratar de entender un poco cómo es que funciona el sistema. y esta es una sinapsis, pero en fin, paremos y seguimos. ¿Cómo examinar la función cerebral en un humano? La magnetoencefalografía. Esa es una técnica que empieza a desarrollarse. Nosotros tenemos un sistema que es precioso que permite poner una persona que se sienta aquí y esta silla sube y tenemos este sistema que es un gran termo donde hay bobinas a una temperatura de dos o tres grados por encima del cielo absoluto que son superconductivas que son capaces de ver campos magnéticos generados por la actividad cerebral. Entonces, puede uno ver la superficie o puede ver la parte interna del cerebro. Yo quería cuando empezamos a utilizar ese instrumento yo quería saber si está muerto por saber qué es un sueño. ¿Se puede ver un sueño? ¿Existe como una realidad física? Y si existe como una realidad física ¿dónde está? entonces ella se hizo el experimento que ha tenido mucho conocimiento en fin un sueño densidad de corriente de 40 hertz es la velocidad a la cual se generan los estados conscientes ese es el cerebro la localización en el cerebro de una persona que está despierta de nuevo se ve la corteza frontal la corteza de asociación el punto de vista afectivo la corteza que genera la relación entre visión y audición y el lenguaje todo se ve muy claramente ¿y qué pasa cuando soñamos? fantástico para mí yo sueño en colores y veo sin ojos y las cosas ocurren como ocurre en el mundo externo pero generadas internamente entonces esto fue la primera demostración de cómo es la actividad cerebral durante un sueño con imágenes entonces ¿qué dice? que no se ve con la corteza visual esta parte simplemente nos dice que hay una actividad emocional grande que hay imágenes motoras auditivas y de localización y que el lóbulo frontal que no está activado implica que no podemos controlar los sueños y todos los sueños nos pasan y somos pasivos entonces empezamos a entender cómo es que funciona el sistema y esto que tiene bueno que tiene que ver con arte vamos a empezar un poquito la cuestión como vemos en mi negligencia paciente Federico Fellini Federico Fellini además fue un gran director fue un gran caso neurológico porque tuvo un problema grave en el lóbulo espiritual izquierdo y entonces se produce una en mi negligencia que es uno de los síndromes más interesantes que tiene el cerebro desaparece la mitad del mundo entonces uno sabe que esta es su mano y esta otra no sé es una mano que encontré en la cámara y los relojos van de las 12 a las 6 y Federico Fellini pintado decía que miedo que tengo que me sube y de pronto me caigo en la nada pero era terror es que el universo terminó aquí ¿por qué? porque uno de los hemisferios no funciona entonces vemos como el sistema nervioso crea la realidad crea los sueños crea las emociones y es un experimento muy interesante que tenía que ver con ¿dónde son los viñedos en Francia? preguntaron eso a Federico Fellini y claro mostró los viñedos en la parte derecha de Francia este sistema este problema se corrige estimulando el sistema vestibular y entonces si uno va a hacer eso yo he hecho muchos pacientes es siempre muy interesante porque cuando pasa eso entonces se produce la visión del otro lado también ¿de qué estamos hablando? que el sistema aún tan grandioso y tan importante como es la capacidad de ver puede ser modulada por un hemisferio o el otro bueno y eso vamos a tener que ir a la ciencia y la autoconciencia es solamente es solamente humana es decir solamente nosotros podemos mirar un espejo y saber que estamos mirándonos a nosotros mismos no pero ¿cómo? si no demuestre bueno entonces un pájaro un espejo vamos a ver si este animal es capaz de reconocerse a sí mismo bueno está caminando y dice ¿quién es? mira la otra parte me quiero salir de aquí aquí así sí sí hoy estoy bien ¿no? pero pero si se está mirando él o este cree que es otro pájaro entonces ¿cómo hacemos para esta inteligencia en un animal tan primitivo como es un pájaro le ponemos un punto un punto amarillo en un sitio donde no lo pueda ver y le pedimos que lo pueda de modo que se pueda mirar en el espejo entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo que tengo en el espejo eso? ¿sabe que eso no debe estar ahí ¿no? y si no qué horror no todavía está ahí pero ¿qué tal la capacidad de conmover con formas y colores? ¿es que somos los únicos artistas? no no somos los únicos artistas a ver muestre pues les presento una una ave interesante para esto y les muestra un poco qué hace ese pájaro entonces este está buscando con con chern aparear y necesita hacer una organizarse para que la señora coopere y entonces baila pero no solamente baila sino que tiene una imagen fantástica y la tiene hipnotizada ya casi una vez más para y ahora de aquí en Alandes si voy a quitarlo porque aquí hay niños y cosas de eso no no bueno entonces colores capacidad de actuar en nosotros con los colores qué tal la arquitectura esto es un nido en Australia de un power bird que es absolutamente perfecto es de una belleza perfectamente increíble es decir esto parece un lecorgusian pero hay otros que tienen luz de adentro luz del lado y hay otros aún más complejos y hay además otros que tienen colores y cada pájaro masculino tiene su propio color entonces este se especializa en azul ese es el sitio del pecado y este es el azul que va a atraer a la situación para hacerlo imposible otros les gustan los resortes entonces hacen colección de resortes estos son pájaros con un cerebro así de grande y otros les gustan los tubos azules a otros les gustan los tubos rojos a otros les gustan los tubos de diferentes colores los verdes eso es arte en un cerebro que pesa 10 gramos con colores con formas con arquitectura que quiere decir que el arte es sumamente profundo no es solamente nuestro es una expresión de nuestra existencia con respecto al mundo externo y se divierten ¿será posible que se diviertan los pájaros? bueno vamos a ver ese pájaro resolvió inventar un pequeño sistema para jugar en la nieve aprendió rápidamente que hay sitios donde puede y hay sitios donde no puede eso lo inventó ese pájaro no es precioso es perfectamente crees un animalito con un cerebro así de grande y tiene cuestiones que son para nosotros totalmente interesantes e inteligibles este pájaro simplemente resolvió que este día fiesta y si se ven así y si se ven a sí mismo bueno ¿qué tal un pulpo? ¿será posible que se vea a sí mismo? vamos a ver este pulpo estaba escondido entonces ahí lo vemos escapando porque se dio cuenta que lo habían visto en fin trata de hacer otra cosa pero miremos de nuevo qué fue lo que hizo este pulpo entonces regresamos en un minuto slow motion y entramos en la dirección opuesta aquí está el ojo y el ojo se ve a sí mismo y se organiza de tal modo que se convierte en algo dificilísimo de separar del mundo y estar esto es demostración de no solamente la capacidad de ver sino la capacidad de entender que está imposible de ver porque no se ve a sí mismo digamos bueno hace más de 4.000 años comenzabas a pintar mucho antes la invención de la escritura y apareció en Altavira en Lascaux y muchas otras situaciones y las pinturas como ustedes saben son perfectamente preciosas ustedes recuerdan gente simplemente se sentaba y pintaba en la pared yo en las cosas tuve la fortuna de ir alguna vez a en España ver una de esas cosas y conseguí que la gente importante y los políticos me dejaron entrar entonces entré con una persona y una luz de 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 fuego ¿no? y entonces entendí primera vez es que no solamente esta gente pintaba sino pintaba de tal forma que si uno utiliza fuego y lo mueve las cosas se mueven porque están hechos no en un plano sino están hechos están utilizando las asperezas de la piedra para hacer la forma entonces la capacidad de mirar el animal de un modo diferente pendiente de la localización está presente es decir el cine está presente un arte que es precioso es modernísimo es es un caballo de Lascaux que es de las cosas más vistosas que se ha visto bueno fíjense esas son las toras que es decir ¿qué pasa? que va Picasso como les contaba a Lascaux y entra y ve y sale y dice bueno esos son sus toros fíjense Picasso saliendo he inventado nada y finalmente este arte y esta tecnología ¿a dónde va? entonces en final ¿quo va disdomini? dos perspectivas vamos a co-evolucionar con las máquinas hacemos siglos más y más complicados y empezamos a tener relaciones y empezamos a tener robots que son muy complejos y de pronto podemos tener una simbiosis pero la diferencia es que nosotros morimos y los robots no entonces está la gran pregunta que no solamente es artística sino que es física seremos un paso intermedio ustedes recuerdan en la capilla cistina está Dios tocando el dedo de un hombre de pronto va a tocar el dedo de un robot gracias gracias